Tienes razón Las palabras no resuelven muchas cosas pero es lo mejor Debemos conversar al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Y debo confesar que aunque he sufrido ya Las noches que no estés, sufriré aún más Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio